Me dieron mi primer dinero, mi primer salario de mi primer trabajo, mi primera paga, fui a, como son casas de cambio aquí, fui a la casa de cambio acá y lo cambié por dólares, y me volteé y me asaltaron. Y me asaltaron. Me asaltaron literal por ahí, por esos rumbos, hijo de... Nunca en mi vida me había asaltado, nomás. ¡Ah! Es, es justa... Ah, no, es más atrás, güey, es más atrás, es más atrás. Es más atrasito este lugar, pero sí. Y una coca de... Oye, Jarvis, agregale una pinche coca de cristal, por favor, si se puede. De botella, de botella de cristal, por favor.